Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos durante todo este programa para hablar de la agenda ambiental del Congreso de la Nación que está pasando con la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, pero también otros proyectos y otros temas importantes que tienen que ver con la realidad de nuestro país, qué pasa en el planeta. Bueno, siempre abordándolo desde la perspectiva ambiental, todos los temas que nos incumben y de esa forma llevamos información y por supuesto sumamos un granito de arena a esta misión que es tener conciencia ambiental y sobre lo que está pasando sea con el cambio climático, sea con las inundaciones, con las sequías y muchos otros temas más. Ahora vamos a presentar al diputado Jugenio, en este caso Carlos Cantero del Frente de Todos, quien nos va a estar visitando en el día de hoy. Traerá su visión sobre la conveniencia de la explotación minera del litio en su provincia y los cuidados del medio ambiente respecto a los salares y al agua. Así que si estamos esperando data, info sobre, en este caso, el litio, bueno, vamos a tener a un diputado de aquella provincia para contarnos qué es lo que está sucediendo. Además, un emprendedor, en este caso, y creador de un contenedor personal biodegradable, estamos hablando de Joaquín Mesa, que tiene que ver con las colillas de cigarrillos para evitar dispersar en el medio ambiente las contaminantes colillas y que sean depositadas en contenedores adecuados para su proceso posterior de descontaminación. Así que profundizaremos también sobre este hábito de descuido, que es altamente contaminante. No solamente es un hábito, que lo voy a decir, por supuesto, a mi opinión, bastante polémico, sino que, bueno, por supuesto, contamina y mucho. Así que vamos a, como no podemos hacer nada contra los hábitos, de alguna manera, sí, obviamente, intentamos contribuir, pero lo que sí, les vamos a traer este nuevo emprendimiento y ya les vamos a contar bien de qué se trata. Pero tenemos que irnos a las efemérides, en este caso, porque hay mucha información sobre el Día del AVE Nacional, el próximo 5 de octubre. Cuando hablamos del AVE Nacional también nos referimos, en este caso, a que en 1928 el hornero fue elegido como ave de la patria. Se celebra así su día. La fecha fue elegida por la Asociación Ornitológica del Plata, actualmente llamada Aves Argentinas, en conmemoración a San Francisco de Asís, que, bueno, se decía que él hablaba, tenía una comunicación especial con las aves. Además, es un día para celebrar a las mismas, observarlas y educar sobre la importancia de su conservación. Veamos algunas aves de nuestro suelo argentino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Algo que también es importante y es preservar a nuestras aves, ¿no? Y sobre todo, bueno, ser conscientes de las etapas migratorias y demás. Pero cambiamos de tema y nos vamos a hablar de este recurso tan importante como es el litio. Y a propósito de esto utilizado, es muy utilizado en las baterías de los automóviles eléctricos. Se puede encontrar en las rocas, por ejemplo, en el Valle de Jequitinoá, creo que lo estoy diciendo bien, en Brasil, pero también está presente en las almueras de los salares, especialmente en el noroeste argentino. Nuestro país es muy rico en la parte del norte también, en Jujuy, en Catamarca. Especialmente esto que decíamos, se extrae por evaporación, un nuevo método llamado extracción directa que anuncia un mayor rendimiento que la evaporación. Lo vemos. En la puna argentina, a más de 3.000 metros de altura, rodeado por montañas y cerros, hay un tesoro natural que está cambiando la economía de la región. El litio, un metal fundamental para el futuro no solo de Argentina, sino del mundo. Litio, el tesoro de la puna argentina. Seguro que esta semana en algún momento te quedaste sin batería en el celular. Es muy molesto, ¿no? Si te pones a pensar, muchas de las cosas que haces durante el día dependen de que tengas batería. Mandar un mensaje por WhatsApp, mirar una película en la cama, sacarte una selfie o mirar este video. En gran medida todo esto es posible gracias al litio. En 1970 comenzó a usarse para fabricar baterías. Y eso revolucionó la industria electrónica. ¿Por qué? Porque es el metal que más optimiza el proceso de carga y descarga de una batería. Es liviano y esto permite que las baterías sean más chicas y pesen menos. Tienen la capacidad de contener mucha energía. Es decir, las baterías duran más tiempo encendidas y además pueden ser recargadas miles de veces. El uso del litio en baterías nos cambió la vida. Pero, ¿qué es el litio? Capaz que te suena por esta canción de Nirvana. Pero seguramente lo escuchaste en alguna clase de química con la tabla periódica de los elementos. El litio es un metal y es el primero de la tabla. Eso quiere decir que es el más liviano. En su estado natural se encuentra en rocas o disuelto en agua. Puede ser desde agua de mar, donde la concentración es muy baja, hasta salares, donde es muy muy alta. Los salares son lagos secos y en la superficie son paisajes extensos y blancos, pero por debajo, en capas subterráneas, hay agua llena de minerales y sal. Las almueras, donde el litio se encuentra más concentrado. Ese es el tesoro natural de la puna argentina. Para extraerlo se hacen perforaciones que llegan hasta las almueras, que pueden estar desde 100 hasta 800 metros de profundidad. Desde ahí se bombea, se transporta a través de caños y se coloca en grandes piletones, donde el agua se va evaporando y el litio queda aún más concentrado. El proceso en piletas lleva 18 meses. Y resulta que la mayor cantidad de recursos del mundo están en América del Sur, específicamente en el llamado triángulo del litio, que el norte argentino comparte con el sur de Bolivia y el norte de Chile. Ahí están los salares, que concentran el 80% de los recursos mundiales de este metal. El mundo necesita cada vez más litio. Y hoy, Argentina es el tercer productor mundial de litio, solo superado por Chile y Australia. Se calcula que en Salta, Jujuy y Catamarca hay recursos para cubrir la demanda global de los próximos 133 años. De todo lo que Jujuy exporta, el 32% es litio y de Catamarca el 25%. Los principales destinos son China, Estados Unidos, Japón y Corea. Argentina es el país con más inversiones para exploración del litio y el que tiene mayor cantidad de nuevos proyectos. Las inversiones rondan los 3.000 millones de dólares y van a generar más de 2.000 puestos de trabajo directos. Hoy hay más de 40 proyectos en etapa de exploración. Y eso es muy importante. En 2018 se descubrió que tenemos 88% más de los recursos que queríamos tener. En los últimos 15 años, el valor promedio del litio se multiplicó por 5. Y se espera que para 2025 la demanda de este metal se triplique. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que tienen batería de litio. Además, el futuro de la industria automotriz es la fabricación de autos eléctricos. Y para que te des una idea, para cada batería de este tipo de autos se necesitan 5 kilos de litio. Lo mismo que se necesita para hacer funcionar 17.000 celulares. Como si fuera poco, todos los países del mundo invierten cada vez más en energías renovables. ¿Y eso qué tiene que ver? Que al ser energías que dependen de condiciones climáticas, necesitan sí o sí ser almacenadas. Y para eso se necesitan muchas baterías de litio. Y mucho, mucho más grandes. Hoy las minas del Salar de Hombre Muerto y las del Salar de Olarós generan más de 500 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos en la región, que incluyen servicios, transporte, comida, ropa e insumos para la minería. En 2018 las exportaciones superaron los 250 millones de dólares. Y se proyecta que en el 2024 van a multiplicarse por 8. ¿Sabes qué significa eso? Que Argentina podría exportar más litio que carne. Bueno, queremos saber mucho más sobre qué está pasando con el litio, cuál es su importancia en materia de productividad también. Y por supuesto pensando en una utilización con bajo impacto ambiental, que sea sostenible y que por supuesto sea lo más consciente posible con el ambiente. Es por eso que el dirigente peronista jujeño, Carlos Cantero, asumió como diputado nacional en reemplazo del diputado Julio Ferreira, quien falleció recientemente para completar el mandato que tenía el legislador hasta diciembre de este año. Es por eso que nos va a estar contando sobre, en este caso, la explotación del litio, pero también los recursos que tiene esta provincia tan linda y tan importante como lo es Cujuy. Bueno, diputado, gracias por venir. Bienvenido a la Cámara de Diputados, bienvenido a Ecoagenda. ¿Cómo le va? La verdad que muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una verdadera labor al tener que reemplazar también y en este caso cumplir un rol tan importante como el que cumplía el diputado Ferreira en esta Cámara. Pero a propósito de esto, bueno, ¿cuál es su posición respecto a la extracción del litio en la provincia de Jujuy? ¿Cómo cree también que esta actividad puede llegar a contribuir en materia económica y productiva? Bueno, la verdad que yo entiendo que es una actividad muy importante. Primero que nada porque es un metal que hoy tiene un alto valor, digamos, y es muy buscado, digamos, por otros países donde las tecnologías que tienen que ver justamente con las baterías se utilizan en gran cantidad, digamos, de industrias. Y particularmente para mi provincia es muy importante, digamos, la explotación del litio porque primero que nada está en una región donde realmente, salvo, digamos, lo que eran las actividades pastorides de una agricultura bastante precaria, una zona, digamos, donde realmente no teníamos unas explotaciones importantes, hoy se convirtió en una explotación realmente muy importante, que le está dando trabajo a mucha gente, que además por una ley provincial que prevé justamente que el personal que toman las empresas mineras sean mayoritariamente gente de la región, las empresas mineras han tenido que tomar personal y en muchos casos han tenido que hacer un trabajo importante justamente para formarlos, para que pudieran justamente trabajar en lo que tiene que ver con la actividad del litio. Claro, con la misma capacitación a la hora de llevar adelante lo que es la extracción misma, ¿no? Correcto. Además hay todo un programa de bachillerato a distancia, hay un programa de una serie de cosas que han hecho justamente las mineras atendiendo justamente esta ley provincial que les impone esto para favorecer a la gente que vive en la región. Y además es muy importante porque, bueno, si nos ponemos a ver lo que ha pasado en los últimos 50 años con los avances de la tecnología, un mineral que hoy es caro y es importante para el mundo como el litio, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, porque las tecnologías se van, se obsoleta demasiado rápido hoy la tecnología y no sabemos si el litio mañana va a valer lo mismo que va de hoy. O sea que es importante que justamente podamos explotarlo y podamos extraerlo hoy en mi provincia. ¿Cuáles en este caso son los impactos que tienen estos desbalances hídricos significativos? Y por ahí cómo es el tema del uso del agua en la extracción de litio y cuáles son las medidas para prevenir en este caso impactos negativos en los recursos hídricos locales. Bueno, como es bastante conocido, digamos, el litio se extrae por un sistema de evaporación. O sea, se hacen grandes piletones en los saldares. Estos piletones que están al aire libre, digamos, con el tiempo van produciendo una evaporación de las aguas que se utilizan. Y además, cuando se seca eso, se extrae el litio y el agua, digamos, va a la atmósfera por un proceso de evaporación. Hay, en el mes de julio creo que en la provincia, una de las empresas, de las tres empresas importantes que están trabajando en la extracción de litio en la provincia hoy, ha iniciado justamente una experiencia con este sistema que mencionabas hace un rato que tiene que ver con la reinyección. Que básicamente tiene que ver con extraer el mineral y volver a reinyectar el agua en los saldares para que no produzca... Claro, no produzca ese desbalance que se da. Exactamente. Esa es un poco la idea. En este momento, digamos, se está extrayendo con el sistema tradicional, pero se está probando ya, digamos, con nuevas tecnologías que primero van a hacer que, digamos, que la extracción sea más productiva y va a generar menos impacto ambiental en lo que tiene que ver con la región. Me quedé pensando en esto que recién mencionaba, diputado, que es la colaboración también de las comunidades locales, la forma también en la que tienen que prepararse, capacitarse y formarse, ¿no?, para poder ser parte de las mineras y de la extracción del litio en sí, ¿no? Que, digo, termina siendo fortalecimiento de lo que es la matriz laboral, ¿no? Sí, naturalmente. En la zona, por ejemplo, al margen de una gran cantidad de actividades que se han desarrollado en torno, digamos, a la extracción del litio, hay una serie de empresas que no son exactamente las empresas mineras, digamos, son empresas que se contratan para una serie de servicios logísticos que pasan por el transporte, que pasan por las construcciones de lo que tiene que ver con viviendas, con oficinas, con una serie de necesidades que tienen las empresas en la zona y además toda una serie de otras cuestiones que pasan, que están, digamos, generando lo que son trabajos como marginales también en la zona y en las comunidades, que pasan por las cuestiones gastronomias, que pasan por una serie de servicios, digamos, que hoy están prestando también quienes habitan en la zona donde se encuentran las mineras, y eso va generando trabajo que no es directamente, digamos, como en la minería, pero sí son trabajos de servicios adicionales que van prestando en las mismas comunidades de la zona. Están sujetos a esta misma actividad. Por eso, ¿cuáles son algunas iniciativas legislativas que imagino que se ha podido poner al tanto que tienen que ver con la regulación, en este caso para abordar estas preocupaciones y proteger también lo que está pasando con las comunidades originarias en la región? Sabemos que hemos visto manifestaciones, hemos visto que, bueno, llevan adelante diferentes tipos de movilizaciones por el tema del agua y de la utilización de este recurso que es tan importante y que da no solamente trabajo, sino que da vida a muchos y muchas que viven en este lugar. Sí, correcto. Bueno, básicamente el problema, digamos, de estas manifestaciones que se han venido dando es porque en la provincia, en el mes de mayo, fueron las elecciones provinciales, y se convocó a una asamblea constituyente, digamos, una convención constituyente para modificar la constitución de mi provincia. Y ahí justamente uno de los artículos que se aprobaron en esta constitución tiene que ver con la disposición, digamos, de gran cantidad de las tierras donde se encuentra también el litio, que pertenecen, digamos, históricamente y ancestralmente a comunidades aborígenes originarias. Y como, digamos, estas comunidades no tienen, digamos, los títulos de propiedad de estas tierras, son tierras de uso comunitario, y en la constitución, digamos, que se las considera como tierras fiscales, justamente uno de los problemas que están planteando, que están planteando los pueblos originarios, es, digamos, que no perder, digamos, justamente lo que tiene que ver con la posesión de esas tierras ancestrales donde ellos han vivido hace tiempos inmemoriales, muy anteriores, digamos, a lo que fue la conquista y lo que tiene que ver con la creación de la propia república, ¿no? A propósito de esto, ¿existe algún tipo de evaluación ambiental integral sobre las operaciones de extracción de litio y también considerando no solamente su gente, la biodiversidad, la feo y la fauna, y por supuesto los recursos paralelos que existen y coexisten dentro de los salares puntualmente? Bueno, la provincia básicamente, digamos, adhiere a la ley nacional de minería, pero además sacó una ley provincial que es donde está incluido, se que yo te decía, artículo 100, que tiene que ver con el tomar mano de obra local. Sí, es una buena iniciativa. Y además también impone, digamos, esta ley una serie de medidas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad de la zona. Mucha gente no sabe, pero en los salares de la zona nuestra habitan gran cantidad de flamencos rosados, digamos. Sí, sí, lo está viendo las imágenes y hermoso. Sí, sí, animales muy hermosos. Eso también tiene que ver por la característica del agua, ¿no?, por la salinidad o algo de eso. Exactamente, y por el tipo de animales que viven, digamos, el tipo de los que se alimentan estos animales, ¿no? Sí, sí, es un espectáculo maravilloso verlo. Aparte el contraste de la turquesa, lo celeste con el lo blanco, el rosa, es espectacular. Sí. ¿Y cuáles son algunas medidas específicas para evitar, en este caso, que la expansión de la minería de litio en Jujuy genere ciertos conflictos similares a los que por ahí se pueden observar en nuestro país vecino, Chile, ¿no?, que sabemos que es el principal ingreso en cuanto a producción y a materia económica de este último tiempo, ¿no? Bueno, básicamente una... Están conformando, perdón, con Bolivia el triángulo litífero del mundo, ¿no? El triángulo litífero, exactamente. Bueno, básicamente una de las medidas más importantes que se tomó fue esto, justamente, que digo, de que tomar, digamos, personal que sea de la zona, bueno, como incluyéndolos, digamos, en lo que es el negocio y la extracción de litio, o sea, como que formen parte realmente. Y además, bueno, las medidas que te decía que están incluidas en la ley, que justamente hace que las compañías mineras tengan que tener una serie de protocolos en lo que tienen que ver justamente con la conservación del medio ambiente, de biodiversidad, y ahí tenemos policía minera, se han generado justamente los tribunales mineros para poder atender este tipo de situaciones, o sea que Jujubio como que... Con una, en este caso, una legislación que vaya aplicada específicamente para algún tipo de delito, ¿no?, en la zona. Exactamente. Bien, bien. Es correcto. Con esto, ¿existe algún tipo de plan para impulsar lo que son tecnologías eficientes en el consumo del agua? Esto de, bueno, que sea más que nada que sea una utilización, una explotación del recurso de manera sostenible y prolongada en el tiempo, pensando en que, bueno, no sabemos hasta cuándo esto se va a poder llevar adelante, si no se hace de manera consciente. Sí, bueno, nosotros en la provincia tenemos una experiencia, una mala experiencia, digamos, con respecto, digamos, hemos tenido empresas mineras extranjeras que hacían explotación de otros minerales, estaño, y otros minerales de la zona, zinc, extraño, también... Cobre. Algo de cobre también. Sí. Y, bueno, las explotaciones se fueron como agotando y los pueblos mineros que vivían, digamos, como de estas empresas, como que se quedaron sin trabajo y como que se quedaron sin las principales fuentes de ingreso que tenía la zona. Entonces, bueno, para prever esto, justamente es una de las preocupaciones que tienen, digamos, las comunidades que viven en la zona, para ver qué va a quedar después, digamos, que pase el boom de la minería de litio. Y otra cosa importante es justamente las políticas tendientes a que se industrialice, digamos, el litio en el país. Particularmente hay una intención... Es una cadena de valor, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, lo dijo Sergio Massa, justamente, lo dijo, digamos, hace pocos días a este tema, porque, bueno, no es lo mismo exportar una tonelada de litio que es exportar baterías de litio, digamos, el precio del producto terminado es mucho más alto y además se convierte básicamente en empleo nacional, ¿no? Tal cual, tal cual, es importantísimo. Y con esto, ¿tiene que ver con algún tipo de iniciativas también para diversificación económica en otro tipo de actividades que no sea netamente la minera? No, lo que... Rectas agrícolas... Sí, bueno, las empresas mineras, por ejemplo, han estado, además, digamos, en esta relación con las comunidades, han estado colaborando con la creación de aguadas justamente por los animales, digamos, que crían los habitantes de la zona y también por el tema de la agricultura que, como digo, era bastante primaria, pero tiene que ver con las costumbres y con los usos de quienes habitan en la región. ¿Algo de camélidos también, lo que es vicuñas? Sí, bueno, en la zona hay cantidad importante de vicuñas particularmente, que antiguamente en un... digamos, en una forma de conseguir la lana de vicuña se mataban los animales, se cuereaban y se extraían, digamos. Hoy el sistema que se utiliza es justamente de hacer grandes rodeos de los animales en la época que se tiene que sacar la lana, se esquilan en ese momento y después se vuelven a soltar para conservar, digamos, y además para... Eso ha permitido que la población de vicuña, que en algún momento había bajado muchísimo, se empiece a recuperar en la provincia y en esta zona que es donde viven precisamente. ¿Qué es lo que más le gusta de su provincia? Bueno, en realidad me gusta todo, Jujuy es una provincia maravillosa, muchas veces... La tengo que conocer, ¿eh? Es una deuda pendiente conocer el norte, Jujuy y Salta también. Creo que el programa que viene viene al derete, así que también vamos a ir contra... La idea también es conocer el norte, que es riquísimo no solamente en recursos, sino que en un montón de costumbres. Sí, tanto Jujuy, Salta, Catamarca, las provincias del norte son muy lindas de Jujuy, la gente por ahí no sabe, pero nosotros tenemos como cuatro regiones en la provincia muy... Importantes. Sí, bien diferenciadas, digamos. Esta zona que es donde se extrae, digamos, el litio, es lo que pertenecería a la puna nuestra, que es un clima más bien desértico, o sea, frío de noche, bastante frío de noche y muy cálido de día. Tenemos lo que es la zona de... Nosotros le llamamos el ramal jujeño, que es la zona tropical de mi provincia, donde está el Parque Calidegua, donde están los ingenios azucareros, que es una zona más bien calurosa y húmeda. Tenemos la zona de los valles, que es donde se explota mayoritariamente lo que es el cultivo del tabaco. Y ahora se está volviendo... En esa época se hacía vino, hace muchísimos años, que después las vides se reemplazaron, digamos, por tabaco. Y hoy están volviendo, digamos, las explotaciones de viñedos en la zona. Y bueno, lo que es la zona de la capital, digamos, de la zona esta de las... Después la zona de la quebrada de Humahuaca, que todo el mundo conoce, donde está Tilcara, Purnamarca, el Cerro de los Siete Colores. Lo más comercial, digamos. Sí, sí, pero una zona muy hermosa. Bueno, Jujuy es una provincia muy linda. Muy bien. Diputado, gracias por venir al programa. Y bueno, por supuesto vamos a tenerlo en otras ocasiones para seguir hablando de Jujuy, de políticas ambientales y de la importancia también de hacer un uso y una utilización de los recursos con perspectiva y con conciencia ambiental. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy importante lo que ustedes hacen, la difusión de estos temas, porque tenemos que tener en cuenta que el mundo es la casa donde vivimos. Exacto. Y tenemos que cuidar nuestra casa, que es lo único que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, ahí pasaba el diputado de Jujuy, Carlos Cantero, del Frente de Todos. Hacemos pausa, la primera de Ecoagenda, y ya volvemos. Ellos son tu voz en la primera edición DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas. Muy bien, continuamos en Ecoagenda, como siempre, a través de la pantalla de Diputados Televisión. Y el próximo 9 de octubre se está conmemorando un nuevo día de los y las guardaparques, en este caso de nuestro país. Por supuesto, agradecemos también su labor diaria dentro y fuera de nuestras áreas protegidas. Los y las guardaparques son fundamentales para la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro país. Veamos cómo trabajan. Ser guardaparque es compromiso con la naturaleza. Es un espíritu inquieto que quiere ayudar y sentirse parte, integrante de la naturaleza, ser parte. Y nuestro rol es justamente controlar y ayudar a que esa naturaleza siga lo más normal posible. Lo que me gusta a mí de mi profesión es que es un trabajo altamente dinámico como lo es la naturaleza en sí. Me permite hacer diversas actividades tan cambiantes como, por ejemplo, estar atendiendo a visitantes o dar una charla a un colegio y a la noche estar atento para que no ingresen cazadores furtivos o estar trabajando en proyectos de investigación que son de mucha satisfacción para uno. Elegí ser guardaparque porque me crié y crecí jugando en la naturaleza y a partir de muchos viajes que hice como turista, como voluntaria de diferentes áreas protegidas, me di cuenta que el guardaparque tiene una gran labor y un mucho valor en su trabajo y que yo podía aportar desde ese lugar. Van a tener muchísimos momentos y vivencias altamente gratificantes y no tanto. Cuando tengan esos vaivenes así emocionales o laborales siempre piensen este momento ¿por qué están hoy acá estudiando? Eso los va a ayudar a seguir adelante. Es poder seguir sumando, es decir, nosotros en el campo aportamos un granito de arena a la conservación y creo que cada uno de nosotros distribuidos en el país hacemos una fuerza muy grande. Cuidar la naturaleza para mí es como dice Mercedes Sosa, honrar la vida porque es una gran responsabilidad y me da alegría y admiración poder hacer eso. Para mí ser guardaparque es una tarea hermosa, es dedicar cada día nuestra vida a construir un mundo mejor. Los cuidadores de la tierra son ellos también, además de las comunidades originales que viven en cada una de las áreas protegidas, de los parques, de los bosques que cuidan. Bueno, también están los guardaparques y los guardabosques en este caso que están todo el tiempo cuidando y trabajando no solamente para resguardar la flora, fauna y todo lo que existe dentro de estas áreas protegidas, sino también de la comunidad y de la calidad humana y de vida que hay dentro de estos espacios. A propósito, hoy cambiamos, hablamos del cuidado de la tierra, del cuidado del suelo y del cielo también. Sí, un poco de todo. En cada colilla de cigarrillo arrojada al suelo, precisamente, se esconde un riesgo silencioso para nuestro medio ambiente. Estos diminutos restos no solo contaminan visualmente, lo podemos ver en diferentes espacios, sino que también liberan toxinas peligrosas al entorno. ¿Sabías que una sola colilla puede contaminar hasta 70 litros de agua? Es por eso que es momento de tomar conciencia sobre el impacto de nuestros actos cotidianos. Un gesto tan simple como desechar adecuadamente las colillas puede marcar la diferencia. Es por eso que tenemos que cuidar nuestro planeta porque cada colilla cuenta. Vemos cuál es realmente el impacto de las colillas. Cuando estás en la calle o en una plaza, ¿qué haces con la colilla del cigarrillo al terminar de fumar? Tirarla al piso tiene consecuencias. Te contamos cuáles son. Además de ensuciar el espacio público, esa colilla que solo pasa unos minutos en tus manos tarda 12 años en degradarse. Según la Organización Mundial de la Salud, las colillas son uno de los residuos más comunes en todo el mundo. Representan entre el 30 y el 40% de los objetos recogidos en las actividades de limpieza costera y urbana. Pero eso no es todo. En las colillas hay más de 7.000 sustancias químicas tóxicas, algunas de ellas cancerígenas. Estas sustancias se filtran al agua y al suelo. Para dimensionar su impacto ambiental, tené en cuenta que cada colilla puede contaminar hasta 70 litros de agua. además de la contaminación que generan, cuando quedan mal apagadas pueden causar incendios forestales. El 95% de los focos de fuego que afectaron a distintas provincias del país en 2020 fueron producidos por intervenciones humanas. Los cigarrillos mal apagados son una de las principales causas junto con las fogatas, el abandono de tierras y la preparación de áreas de pastoreo. Por eso, la próxima vez que estés fumando en la calle, en la playa o en cualquier otro espacio al aire libre, recordá juntar la colilla. Muy bien, recordá juntar la colilla. Es una tarea de todos, no solamente las personas que son fumadores o fumadoras que obviamente tienen mayor responsabilidad, sino que también de cualquiera de ver una colilla y levantarla y arrojarla donde debe ir. Pero veamos también cómo en la India, por ejemplo, han encontrado el modo de reciclar y descontaminar las colillas estar arrojadas. En lugares públicos existen cada día nuevas alternativas de interrumpir su proceso contaminante, así que vemos, conocemos una de ellas. Estas colillas de cigarrillos se convierten en relleno de ositos de peluche. Cada año, la gente tira las colillas de 4,5 billones de cigarrillos y a menudo piensa que los filtros son solo algodón biodegradable y que no pasa nada, pero en realidad son un pequeño trozo de plástico con formaldehído, nicotina y toneladas de otros químicos. Ahora, una empresa ha descubierto una manera de emplear colillas usadas para rellenar peluches y también fabrica cojines y repelente de mosquitos. Nos preguntamos si podría este modelo ser la solución para el elemento más desechado de la tierra y aunque se están sacando colillas de las calles y de las vías fluviales, queremos saber qué tan seguro es. Así que fuimos a una ciudad llamada Noida en el norte de la India para averiguarlo. Los trabajadores revisan casi siete millones de colillas de cigarrillos con un detector de metales cada mes. El superscanner es usado para detectar si el material tiene materiales o algo que es ilegal o que puede harcar a nuestros miembros. Una red de cientos de personas recoge colillas de las calles de Noida y una empresa llamada Codefort les paga alrededor de 300 rupias por kilo, que es poco más de 4 dólares. Codefort entrega los desechos a los hogares de los contratistas donde estos separan los filtros, el papel y el tabaco. Luego se entrega el tabaco a las granjas cercanas para convertirlo en abono. El papel se vierte en esta trituradora industrial y se trata con un aglutinante orgánico. Las hojas se secan al sol, luego se cortan, se empaquetan y se venden en línea o en tiendas locales. Y el papel y la nicotina restante actúan como repelente de mosquitos cuando se queman. Para los repelentes tenemos un nombre NMOS que es un abribe para no mosquito. Para usarlo tienes que burn it from one end. La empresa presentará versiones perfumadas en algún momento del próximo año y las fibras plásticas de los filtros van a la misma trituradora. Luego se sumergen en productos químicos esterilizantes durante 24 horas que les dan un aspecto de algodón. La mezcla química es un secreto de la empresa pero los procesos del reciclaje de las colillas están certificados de forma independiente como seguros. Namanco fundó la empresa con su hermano en 2018 después de notar todos los cigarrillos desechados afuera de la casa de un amigo. Estoy completamente ok con cualquier persona consumir cigarrillos o fumar pero si no pueden despejar de la cinta despejarse entonces eso es un poco de preocupación para mí. La palabra code en code es una sigla en inglés que significa conservar nuestro medioambiente cuyos recursos se agotan. Se demostró que las colillas de cigarrillos inhiben el crecimiento de las plantas y destruyen la vida marina. Filtran nicotina y metales pesados en el suelo y el agua que luego tardan alrededor de una década en degradarse como microplásticos. Que los científicos dicen que ya son un problema masivo en todo el mundo. Pero los cigarrillos no tenían filtros cuando se hicieron populares a principios del siglo XX. En 1950 Viceroy se convirtió en la primera marca en presentar un filtro hecho de fibras plásticas. Es un Viceroy. ¿Mirá cómo ese filtro de fibra se despeja el sabor? En 1957 la Dirección General de Salud Pública de los Estados Unidos publicó un informe que relacionaba los cigarrillos con el cáncer de pulmón y más empresas de cigarrillos agregaron filtros de plástico. Hoy el 98% de todos los cigarrillos los tienen. Pero aunque estos bloquean algunas toxinas en su mayoría solo facilitan la inhalación. Hasta ahora Cudefort recicló 300 millones de colillas. Eso es un pequeño porcentaje de los cigarrillos que se tiran a la basura cada año. Pero es un comienzo. Y organizaciones de todo el mundo están trabajando en soluciones. Algunas propusieron prohibir las colillas por completo. En enero de 2021 los legisladores de Nueva York presentaron un proyecto de ley que pondría fin a la venta de cigarrillos con filtros de un solo uso para 2023. San Francisco impuso un impuesto a los cigarrillos para financiar la limpieza a partir de 2010. Y ese mismo año una empresa de San Diego llamada GreenBuds desarrolló un filtro que se descompone en pocos días. Por el momento una empresa tabacalera canadiense vende los únicos cigarrillos con GreenBuds en Ontario. Unos ingenieros holandeses se unieron a Microsoft para crear un robot impulsado por inteligencia artificial que identifica y recolecta colillas en las playas. BeachBuds o BB por short can spot cigarrillos pluck them out of the sand and dispose of them in a safe bin. Y en Francia las iniciativas para limpiar la basura de los cigarrillos están cobrando fuerza. El gobierno anunció en julio que cobrará a los fabricantes de cigarrillos unos 80 millones de euros al año para financiar iniciativas de limpieza. Y un parque temático a pocas horas de París entrenó a media docena de cuervos para que hagan el trabajo. Sin embargo, limpiar la basura de las personas es solo una parte de la solución. Pero mientras la gente siga tirando colillas, Namán dice que seguirá con su proyecto. Bueno, ya estamos bastante adentrados en el tema colillas en este caso y poder recuperar y de esa forma descontaminar el suelo, el agua, nuestros espacios comunes con las colillas. Javier Mesa, quien es emprendedor y creador del contenedor personal de colillas de cigarrillos GoHipo, ya está con nosotros. Gracias por venir. Y bueno, en este caso, Joaquín, contanos cómo surgió esta idea de un porta colillas y cuál fue el motivo también de desarrollar un producto tan centrado en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por el espacio y poder mostrarlo. Surgió en la playa con mi mujer y con mi hija. Yo soy una persona, bueno, soy un fumador. Y de repente estaba viendo a mi hija jugando ahí en la arena. Yo obviamente tenía una latita donde tiraba ahí la colilla junto con mi mujer y de repente la veo a mi hija, tenía dos años en su momento, lleno de colillas. y acto seguido a mi sobrino más chiquitito con una colilla como si ya fuera fumador, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando empecé a pensar a ver cómo poder solucionarlo hasta que dibujando, hablando con mi mujer, también con mi hija y ver la manera de cómo llevarlo de algo cómodo y que vos lo puedas transportar a todos lados. Claro. ¿Cómo es que sale también esto de el pensar, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Finalmente hay que lanzarse al mundo por ahí de lo conocido, pero no tanto y es esto de pensar en, bueno, la funcionalidad, ¿no? Sí. A ver, cuando lo pensamos fue bastante difícil porque... ¿Lleguó mucho tiempo? Sí, sí, dos años más o menos. Entre prueba y error, sí. Primero hacer todo lo que era la parte en 3D para ver si la funcionalidad del producto podía llegar a servir. Obviamente no el tipo de materia prima porque, a ver, el 3D es con calor y frío al mismo tiempo, ¿no? Esto se hace con una máquina que inyecta. Sí. ¿Cuál ha sido también la respuesta en este caso de los usuarios del portacolillas y hasta ahora qué forma podés compartir algún tipo de anécdota también para contarnos cómo se usa, cómo lo llevás? Si lo podés agarrar también y mostrarnos a ver ahí para que se pueda ver cuál es la funcionalidad del producto en sí. Bueno, la verdad... porque este portacolillas, chicos, es para que lo usen, ¿eh? Es llavero... Sí, a ver... Todos lados. Lo que tiene acá es obviamente para que vos le puedas poner quizás un mosquetón y lo puedas transportar para todos lados como bien estuvimos viendo recién. Es chiquito, aparte de que es práctico. Es chiquito, es práctico, lo podés poner en un bolsillo, lo podés poner en la cartera. La verdad que la aceptación es muy buena porque... Bueno, perdón a mi padre, ¿no? Que es fumador, pero siempre él comía un caramelo, se guardaba el papel y tiraba la colilla. Pero ¿y por qué? ¿Por qué te guardás el papel y la colilla no? Y bueno, nada, él obviamente también me alentó y bueno, siempre me dijo que uno tiene que dejar las cosas mejor que las encontraron y bueno, por eso creo que surgió Gaujipo y anécdotas muy buenas, sí, estaba en la calle con un cliente y le digo, mira, para que veas vos la efectividad que tiene esto, cualquier fumador que vos veas pasando caminando, le preguntamos si lo usaría o no lo usaría. La primera persona que vino era una persona, era una chica que se acercó que estaba fumando y le preguntamos y me dice, no, no te puedo creer. Una amiga de ella había comprado y se lo había regalado pensando en ella y lo tenía, por ahí lo estaba usando hace dos, hace dos, tres meses y lo llevaba a todos lados ella. Aparte, está bueno porque lo podés llevar a la cartera, lo podés llevar inclusive, no sé, en un bolsillito, en un llavero, es súper, es súper, súper práctico. No pesa. Claro, no pesa nada. La verdad que yo uso, como te decía, hace ya dos años, yo hace dos años que no tiro más una colilla a la calle. Importantísimo. La cantidad de agua que he cuidado y protegido, pero... olvídate, olvídate, es increíble. Bueno, hablando de esto hablamos un poco y conocemos sobre este emprendedurismo ecologista, así es el contenedor de colillas de cigarrillos de uso personalizado que hoy te estamos hablando. ¡Gracias! 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 Bien, bueno, un poco de todo lo que fue la movida, vamos a decir, mediática de todo este producto para alcanzar tus objetivos, incluyendo la posibilidad de que, ¿por qué no cada fumador tenga uno? ¿Cómo planeás alcanzarlo y cuáles son algunas de las estrategias también que tenés pensado para seguir dándole visibilidad a este producto? Bueno, la verdad que es difícil, ¿no? Llegar a cada fumador. Digo, a tus amigos, a tu círculo íntimo, donde vas. Mis amigos, círculo íntimo, conocidos, papás del colegio, etcétera. Amigos del club, todo el mundo lo tiene. Todo el mundo, va, mi círculo más íntimo los usan y cada vez que nos juntamos y tenemos alguna reunión, te dicen, mirá, Juaco, lo estoy usando. Y lo ves y te das cuenta porque adentro está usado. Está usado. ¿Cuántas colillas aproximadamente entran dentro? ¿Cómo das 12? ¿Cómo das 12? Sí, si ves que 15, yo, imagínate que toda la prueba y error, la... Sí, 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 mirá, está 15. Y de hecho, yo el que dejé en casa ahora... O sea que no es que tenés que tampoco estar reponiéndolos, qué sé yo, capaz en dos días lo tranquilo podés, dependiendo obviamente de lo que puede llegar a fumar cada uno. Depende de cada uno, exactamente, sí. Y después, ¿a dónde termina? ¿A dónde lo, 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 particularmente tengo un tacho especial en mi casa que es, que tendrá aproximadamente para poner 12.000 colillas, lo que yo siempre le pido a cada uno hasta que obviamente podamos poner los contenedores correspondientes al lado de cada uno de los que vos ves como el que dice basura, reciclado, cartón, lata, bueno, colillas. La próxima instancia va a ser esa que va a haber un gojipo de tamaño gigante o por lo menos de un metro, más que nada también para asociación visual de que también la gente diga ah, mirá, es el mismo que vos usás para tirar la colilla, bueno, entonces acá lo tenés que descartar. En el interín también hay como vos habías mostrado en los videos, había gente que ponía sus colillas en botellas y bueno, eso es lo que yo le pido hasta que nosotros podamos pasar a recolectarlas, ¿no? Sí, 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 contame de qué está hecho, qué material tiene porque es biodegradable, ¿no? Sí, es copolímero 2630 para ser específico porque es resistente al calor y también usamos, se puede usar una parte de plástico reciclado y una parte de plástico virgen. Bien. También sí se puede hacer realmente el 100% de plástico reciclado. perfecto. Perfecto, y con esto ¿cuánto lleva más o menos el proceso de producción? O sea, de armado y demás. ¿Cuánto tarda cada uno de estos? Nada. ¿Inyectarse? Sí. Listo. Nada. 10 segundos. 10 segundos. Es un golpe que la máquina abre y cae. ¿Esto es con algún tipo de impresora? No, esto es inyección. Inyección. Sí. Bien. Todo lo que tuvo que ver con prototipo y demás, sí, con impresión 3D por un tema, obviamente, de costos y de velocidad, ¿no? Obvio, sí. Bien. Con esto es muy interesante lo que contás. Vamos a ver cuál es la tarea y la actividad particularmente que se reaplica en Mar del Plata porque hay colilleros y hay pequeñas acciones por supuesto que sirven y suman para un gran cambio, así que vemos cuál es la movida también y la actividad que se está llevando a cabo en aquella ciudad. Muchas gracias a los chicos de Prosperar se placeran en el colillero para evitar que las colillas de Ciarrillo lleguen al mar. Hoy acompañamos a Prosperar Mar del Plata a poner un colillero en una de las pizzerías más populares de la ciudad La Musa Mar del Plata Bueno, quería agradecer a los chicos de Prosperar que vimos la iniciativa que habían tenido de poner colilleros en otros lugares y la verdad que era algo que hay que tomar conciencia de lo que es el medio ambiente y a nosotros también como lugar gastronómico no sirve ya que hay mucha gente que fuma y deja las colillas en el suelo y más que estamos en una zona de bares y cervecerías entonces nos quisimos abrir esta iniciativa para poder colaborar con un granito de arena y para cuidar el medio ambiente. Además de la venta en este caso estamos recordamos con Joaquín Mesa quien es emprendedor de Gojipo también de estos portacolillas de uso personalizado una novedad más allá de que hace mucho que viene este hábito de fumar y demás no vamos a ir a apuntar específicamente contra el hábito sino de qué forma también podemos colaborar con el ambiente y con la contaminación que generan las más colillas recién le decíamos una colilla se puede contaminar hasta 70 litros de agua bueno cómo fue la distribución en este caso de autoservicios específicos y qué planes también tenés de expandir a futuro desde otros espacios bueno a ver todo lo que tiene que ver con la estrategia que vos mencionás es fuerza día a día estamos en algunas estaciones de servicio en algunos kioscos también más que nada de la parte del norte de zona norte también se comunican muchos por redes hay gente que se interioriza más en el tema y quizás pide del interior como para poder darle a la gente del pueblo o mismo de los que tienen cercanos y cómo distribuirlos claro bueno también estamos armando como una parte de embajadores de decir bueno si te interesa cuidar el ambiente podés hacer llegar esto para que bueno o sea nosotros no podemos abarcar hoy en día todo lo que es Argentina por más que quisiéramos ¿no? sí 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 Joaquín realmente te agradecemos por haber venido y obviamente que también invitamos a que todos se sumen ahí a la comunidad de GoHipo así te vamos a encontrar en Instagram también con cosas te mandan un mensaje privado y vos estás ahí respondiendo ahí estaremos nada gracias a vos por el espacio ¿hay alguna fea? vas a estar en algún lado para ver si también esto de preguntar el mismo hecho de ser productor vamos a anunciar en redes estamos trabajando para así para ahora que viene más el calor y que la gente está más en la calle y obviamente para bueno te piste un camping hace calor no llueve podés evitar un incendio te vas a la playa no no le entierres o sea no es tan difícil es que me da el hábito y me gustaría cerrarlo con un ejemplo y más que nada también agradecerte pero es como el ejemplo de los desechos de los animales antes la gente dejaba que el animal haga los desechos hasta que tomó su tiempo hicimos conciencia y ahora la gente bueno a ver siempre tenés alguna persona que no le gusta o no lo levanta pero bueno son los menos ¿no? bueno creo que con GoHipo estamos apuntando a eso a que la gente tome el hábito quizás tirás una colilla y decís ay no la tiré y no lo volvés a hacer es generar el hábito acostumbrarse y la verdad que no es tan difícil no es tan difícil no la verdad que no gracias 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 a vos Lucas nos despedimos se nos termina el programa gracias por todo nos vemos en el próximo Eco Agenda chau chau chau